¿Por qué no suspendieron la concesión, si es todo tan mal? Usted tiene la potestad de hacer eso. No, no, perdón, porque es un servicio público. El servicio se tiene que seguir brindando y por eso justamente lo que hacemos hoy es hacernos cargo del servicio. ¿Qué va a pasar con este tema? Bueno, lo que está pasando es lo siguiente. Siguiente, como bien recordaba ahí Lucas, nosotros intentamos durante muchas oportunidades, durante muchos años, desde que llegó Mauricio al gobierno y con Horacio también, fuimos seis veces a la legislatura y cada vez que intentamos hacer una licitación para hacer un cambio en el sistema de acarreo, se frenó. Se frenó judicialmente con amparos judiciales, con medidas cautelares, por eso tuvimos que ir seis veces a la legislatura. Lo que pasa ahora es que finalmente, en diciembre del 2020, en la legislatura se logró sacar una ley que estableció que se podían separar los dos servicios que estaban en el contrato original. Este es un contrato que viene del 91, que eran el estacionamiento medido y el acarreo. El estacionamiento medido ya se lo sacamos a las empresas que venían operando. Ya hicimos la licitación, ya se adjudicó y ya está funcionando y todos ya lo conocemos con la aplicación esta nueva, con todas las ventajas que trae, ¿no?, en la zona de estacionamiento medido. Y ahora, de la misma manera, esa ley le daba al gobierno de la ciudad de Buenos Aires dos años para adjudicar un nuevo sistema de acarreo. Y también, ya hicimos los pliegos, ya se publicaron y está en marcha el proceso. El tema es que la ley lo que preveía es que esos dos años, si se cumplen y no se adjudicó, el gobierno de la ciudad se tiene que hacer cargo. Nosotros venimos haciendo todos los pasos. Esos dos años se van a cumplir en diciembre de este año. Y si bien está en marcha el proceso, no es seguro que lleguemos con el plazo, porque tampoco sabemos si nos podemos encontrar con alguna nueva cuestión judicial o no. Pero como no es seguro, lo que veníamos pensando es un método para esta transición, ¿no?, entre que se adjudica, además, y el nuevo concesionario empieza a hacer funcionar el sistema de acarreo. Y por eso tomamos la decisión, junto con la gente también del interbloque, de Juntos por el Cambio de la Legislatura, de hacernos cargo transitoriamente. Esto es importante también, ¿eh?, Johnny, Lucas, es importante que se sepa. Nos hacemos cargo transitoriamente hasta que termine la licitación y el nuevo concesionario puede entrar en funcionamiento. Si no sería una estatización, si no es temporal. Sí, sí, y no es ese el objetivo, y no era tampoco el objetivo previsto en la ley de la legislatura. Llame, Felipe, justo que se habían puesto de acuerdo los de la coalición SIGA con el partido de mi ley, con la izquierda y con el kirchnerismo, ustedes se dieron cuenta y activaron, tardaron un poquito, ¿no? No, no, pero, Johnny, no, no, es una chicana... Nosotros ya sacamos la licitación, Johnny, ya se publicaron los pliegos y veníamos trabajando en esos pliegos, y lo mismo hicimos con el estacionamiento medido. Y además, que esto es otra de las cosas importantes, el pliego nuevo que sacamos es diferente, muy diferente al servicio que teníamos hasta ahora. En el sistema nuevo de acarreo, la empresa que resulte concesionaria va a cobrarle al gobierno de la ciudad un valor por el servicio que presta, punto. No va a tener un porcentaje de la tasa de estacionamiento, ni de la tarifa de acarreo. Los ingresos van al Estado y el Estado le paga por el servicio que brinda la empresa. ¿Estás de acuerdo conmigo que el canon que pagaban las empresas de 55.000 pesos por mes es irrisorio, no? A ver, lo del canon es más complejo en realidad, porque en realidad lo del canon obedece a que esto es un contrato que se hizo como concesión de hace 30 años. Y la verdad es que aquellos valores que se previeron en su momento, se fueron desvirtuando todos. En algunos momentos, las tasas también de estacionamiento, incluso las tasas de acarreo, no se fueron actualizando siempre. Y parte de eso se compensó manteniendo el canon sin actualizar también. Felipe, una pregunta, Morando, porque yo te entiendo lo que estás explicando. ¿Por qué no suspendieron la concesión, si es todo tan mal? Usted tiene la potestad de hacer eso. No, no, perdón. Porque es un servicio público. El servicio se tiene que seguir brindando y por eso justamente lo que hacemos hoy es hacernos cargo del servicio.